Me parece algo asqueroso. ¿Por qué asqueroso? Olfatear es uno de los mayores placeres caninos. Ah, ¿te crees la gran cosa? ¿No, super perro? ¿Crees que tu popis no apesta? ¿Crees que tu popis no apesta? Oye, 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 alto. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿En serio es en serio? Oye, oye, alto. ¿En serio es en serio? Yo no soy de nadie. Soy un animal salvaje. ¿Te extraña? El tipo te ató a un poste y entró al refugio a buscarte un nuevo amigo. El tipo te ató a ese poste y entró al refugio a buscarte un nuevo amigo para que le dieras espacio. Al igual que lamerse todo el cuerpo. Y yo me lamo todo el día. Claro, eso explica tu aliento. Solo me alegra que ese nuevo amigo no sea yo. Tranquilo, Carl. No fijas que no me conoces. Tranquilo, Carl. No fijas que no me conoces. Lulu, oye, ey, ey, ey. Llévanos contigo. Llévanos contigo, ¿sí? Somos los del refugio. Tenemos que mantenernos unidos, ¿no? Somos los del refugio. Tenemos que mantenernos juntos, ¿no? Solidaridad. Tranquila, pibi. Voy a sacarlos. Eh, sí, qué gusto. Pero esto no terminará bien para tu amigo Ace. Eh, sí, qué gusto. Pero esto no terminará bien para tu amigo Ace. Eh, sí, qué gusto. Pero esto no terminará bien para tu amigo Ace. ¡Eres invulnerable! Creo que debería estar más muerto, ¿no? Todos tenemos superpoderes. Pero esto no terminará bien para tu amigo Ace. Tendría que estar más muerto ahora, ¿no? ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Deja, deja mi cola! ¡Mi cola está en llamas! ¡Mi cola se quema! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Déjame! ¡Mi cola! ¡Mi cola está en llamas! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¡Déjame! ¡Mi cola está en llamas! ¡Mi cola se quema! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Tú saca Chip! ¡Yo saco Melt! ¡Ay, claro! ¡Eres el súper tonto que me hizo que me volvieran a enjaular! ¿Cuál era? ¿Crepa? ¿Christy? ¿Algo así? ¡Ay, claro! ¡Eres el súper tonto que hizo que me volvieran a enjaular! ¿Cuál era? ¿Crepa? ¿Christy? ¿Algo así? ¡Eres el súper tonto que hizo que me volvieran a enjaular? ¡Ah! ¡Parece que los dos somos súper ahora! ¡Aún te debo una patiza! ¡Haya! ¡Parece que los dos somos súper ahora! ¡Aún te debo una patiza! ¡Haya! ¿Sabes lo que dicen de los perros, no? ¿Jamás nos den chocolate? Queremos incondicionalmente. ¡Parece que los dos somos súper ahora! ¡Espera! ¡Debería ser una pelea justa! ¿Por qué no me bloqueaste con una de tus ráfagas heladas de las orejas o algo así? ¡Espera! ¡Debería ser una pelea justa! ¿Por qué no me bloqueaste con una ráfaga helada de tus orejas o algo así? ¡Debía ser una pelea justa! ¿Por qué no me bloqueaste con una ráfaga helada de tus orejas o algo? ¡Ja! ¡Ahora entiendo todo! ¡Quieres utilizarnos porque no puedes hacerlo tú solo! Y mucho. Tenía que darles esperanza. Nadie iba a adaptarlos. Esa es la definición de chantaje. ¡Bien! Te ayudaremos a traer a tu amo. ¡Esa es la definición de chantaje! Solo somos mascotas rescatadas. Pero somos más fuertes de lo que crees. ¡Bien! Te ayudaremos a traer a tu amo de vuelta. ¡Ya tienes un súper equipo! ¡Esa es la definición de chantaje, perro! ¡Cómo que asqueroso! ¡Olfatear es una de las dichas más... ¡Cómo que asqueroso! ¡Olfatear es una de las dichas de ser un perro! ¡Como lamer cualquier parte de tu cuerpo! ¡Yo me lamo todo el tiempo! Recuperaremos al tonto de tu dueño. Ace, active el escudo canino. ¡Olfatear es una de las dichas de ser un perro! ¡Como lamer cualquier parte de tu cuerpo! ¡Yo me lamo todo el cuerpo! ¡Digo, todo el tiempo! ¡Olfatear es una de las dichas de ser un perro! ¡Como lamer cualquier parte de tu cuerpo! ¡Yo me lamo todo el tiempo! ¡Pues debería! ¡Mira! ¡Un pudul va a ver aquí! ¡Pues deberían! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un pudul va a ver aquí! ¡Ajá! ¡Un pudul va a ver aquí! ¡Alguien tiró una buena orilla de pizza por allá! ¡Y en esa esquina! ¡Y en esa esquina! ¡En esa esquina! ¡Ay no! ¡Le rompieron el corazón a una paloma! ¡Y en esa esquina! ¡En esa esquina! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Le rompieron el corazón a una paloma! ¡Aún puedo oler su dolor! ¡Ay! ¡Le rompieron el corazón a una paloma! ¡Puedo oler su dolor! ¡Me lanzaron un misil al pecho! ¡No hay otra forma de decirlo! ¡Me lanzaron un misil al pecho! ¡No hay otra forma de decirlo! ¡Me lanzaron un misil al pecho! ¿Qué es un escudo, cariño? ¡Evadan! Espera, ¿en serio? Quiso matarnos con fuego, ¿recuerdas? Quiso matarnos con fuego, ¿recuerdas? ¿Cómo que es suficiente? ¿Cómo que es suficiente? No te entiendo ¿Pueden creer que ese perro tiene una revelación emocional, recupera sus poderes y se marcha? ¿Pueden creer que ese perro tiene una revelación emocional, recupera sus poderes y se marcha? Que me ocurrió una cosa, pero no sé si está... Ahorita cuando llegue a saludar, que diga qué perro Dime cuándo te hacemos caso ¿Cuándo te hemos hecho caso? Ok, pero de un cohete Ok, pero de un cohete Ok, pero de un cohete ¡Excelente escudo! ¡Oyeis! Se ve que duele en verdad ¿Por qué no me tocó un martillo mágico?